Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero se entienden bien. Esta mañana vamos a hablar en la área de artes plásticas sobre las figuras y los cuerpos biométricos. Las figuras biométricas son formas de superficie plana que tienen dos dimensiones, un ancho que tienen alto y no proyectan sombras, son bidimensionales. Bid porque tienen dos formas. Los cuerpos biométricos son formas volumétricas, ya que tienen tres dimensiones, en el ancho y en el alto, tienen profundidad y pueden proyectar sombras. Aquí en el pizarrón yo tengo varias figuras geométricas con las cuales puedo formar una imagen. Aquí yo me adelanté y coloqué las tres círculos para formar una imagen. Espero que ustedes en casa ya tengan una idea de cuál es la imagen que estamos formando. Aquí tenemos los triángulos que nos pueden servir para hacerle las alitas. Ya hay amigos que saben que son un pajarito. Vean cómo se colocan. Y esta, esta acá, nos sirve como ramita. De rectángulo, de esta forma. Después ustedes pueden hacerle los ojitos si quieren. Un otro detalle que les parezca mejor. Podemos hacer un paisaje donde este pajarito pueda estar. También tiene forma de pollito. Todo va a depender de la imagen que ustedes observen. Bueno, espero que esta actividad les sirva de soporte para las asignaciones que hay en el aula eventual. Bueno, nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!